Estados Unidos dijo que se está preparando para imponer más sanciones a Rusia por sus acciones en Ucrania y que los líderes europeos acordaron coordinar pasos con Washington para implementar nuevas medidas punitivas sobre Moscú por incumplir los términos del acuerdo de paz con el gobierno de Kiev. El Pentágono informó que aviones de combate rusos ingresaron varias veces en las últimas 24 horas en el espacio aéreo ucraniano, en lo que podría ser una demostración de poder de Rusia o una prueba de los radares ucranianos. El presidente Enrique Peña Nieto advirtió que la reforma en materia de telecomunicaciones es clave para elevar la competitividad de la economía nacional. Al entregar el Premio Nacional del Emprendedor 2014 dijo que un reporte del Foro Económico Mundial sobre conectividad confirma la necesidad de impulsar los cambios en este sector a fin de que haya más competencias, inversión e innovación. Señaló que con esta reforma las micros, pequeñas y medianas empresas deberán tener acceso a tecnologías de información y de comunicación de mayor calidad y a menores costos. La Procuraduría General de Justicia del Estado de Tabasco puso al descubierto una red de pederastas que operaban desde las entrañas del ayuntamiento del municipio de Balancán. Cuatro menores de edad denunciaron que eran explotadas y obligadas a prostituirse. El coordinador de reglamentos municipales de Balancán, Lenín Bonfiloria, encubría a Raúl Baños Avendaño y Alberto Jiménez González, el Tico, quienes vendían a las menores de edad a servidores públicos municipales del sector administrativo, de salud y educativo.